Los quiero invitar a que puedan tramitar su credencial del INE desde los consulados de México en Estados Unidos, concretamente en el consulado de Nueva York. Se puede tramitar en la oficina del consulado o bien en consulados móviles. Lo ideal sería hacer una cita. Para poder hacer el trámite se necesita un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, aunque no esté a su nombre, y también una identificación con fotografía. Si tienen ya la matrícula consular, con eso y un acta de nacimiento pueden tener la credencial del INE, es una credencial gratuita, y después de aproximadamente cinco semanas de que se hace el trámite en el consulado, les llegará a su domicilio. Esta es la misma credencial que utilizamos en México para identificarnos, para cambiar un cheque, para abrir una cuenta de banco, para tramitar una tarjeta de crédito, incluso para entrar a veces a los edificios públicos. Nos piden una identificación y la más reconocida en México es la credencial justamente de lector. Entonces yo los invitaría a que la tuvieran, pero además también para que puedan participar en las elecciones de 2018, que son elecciones muy importantes para México y que yo estoy seguro que será muy importante la participación que tengan los mexicanos mexicanos que viven aquí en Estados Unidos.